Un cordial saludo a todos, doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Mucha gente no sabe el verdadero tesoro que tiene cuando comienza a cocinar, cuando entra a la cocina, vela a la cena, abre las puertas y se da cuenta que tiene algo que tal vez le sirve para la anemia, otra cosa que le puede ayudar a desinflamar, de repente tiene algo que ayuda al colon, la digestión, la memoria, el Alzheimer's y comienzan a aparecer los beneficios de una otra verdura, otra fruta, que usted sabiendo combinarlas, verdaderamente le puede sacar provecho a su salud. Pero ¿para qué sirve la pimienta negra? Creo que hasta ahora los secretos que voy a revelar en este video nunca los he mencionado antes en algún otro episodio. Así que no se pierda este episodio hasta el final, hasta descubrir cómo y cuándo y dónde la puede utilizar la pimienta negra para mejorar su salud. Like al video, un gran cariño aquí a El Ganso Contreras, a Nancy HZ, a Luz Corredor, Tita Hernández, Sandro Barreto, un gran saludo a Sunila Tavares hasta Alemania. Me saluda gente aquí desde El Salvador, desde Oregon, desde Florida, Perú, Texas. Un gran saludo a República Dominicana, Lumia Lotti. No se olvide que usted me deja su comentario y yo voy a responder su pregunta porque estamos en vivo. Quiero saber si escuchan bien también el audio. Háganme saber porque estamos con nuevo micrófono, así que vamos a ver si las cosas están funcionando. Like al video y comencemos. ¿Para qué sirve la pimienta negra? Doctor, por favor, ¿qué es la pimienta negra? Bueno, la pimienta negra es esa pelotita, esa bolita que es negra. Hay la pimienta blanca también, que es una pimienta blanca, que tiene otros beneficios, es otra cosa completamente diferente. Y la pimienta que ustedes ven en pantalla, esta pimienta es la que yo voy a revelar, voy a desenmascarar para que usted pueda utilizarla y cómo la va a usar, que es más importante. Like al video. Pregunta, tengo una pregunta antes de comenzar. Me dice, Carlos Morizón me pregunta, doctor, la pimienta negra usted había mencionado en un video anterior que podía ayudar a absorber muchas cosas de las que uno come. ¿Es esto cierto? Pregunta, sí, es cierto, es cierto. Y curiosamente la pimienta negra, uno de los beneficios más bonitos, más útiles para la salud que usted probablemente va a necesitar, es que ayuda a la absorción de muchas de las cosas que usted va a consumir como suplemento natural. Por ejemplo, si usted de repente va a consumir un té, digamos así, de orégano, tal vez colocarle un poquitito de pimienta negra a ese té de orégano, va a mejorar el efecto de la absorción del orégano al organismo. Lo mismo con la comida, lo mismo con lo que usted vaya a tomar, a comer. Ay, doctor, ¿sabe qué? Yo no le creo. Yo quiero que me muestre estudio científico. Bueno, vamos acá a mostrarle estudio científico para que usted lo pueda ver. Justamente dice eso de ahí. Dice, el hierro, dice, y su actividad física, y justamente los, digamos así, potenciadores de la bioaviabilidad, en inglés, o sea, que la hacen más biodisponible, y las propiedades de la pimienta negra. ¿Será que la pimienta negra verdaderamente ayuda a que usted pueda absorber hierro? Hay muchas mujeres, muchas personas que sufren de problemas de hierros, problemas de anemia, problemas de falta de nutrición, problemas de desnutrición, problemas de tanto problema de salud. Si usted le coloca un poquito de pimienta negra a su comida, ayuda a mejorar la absorción de hierro. Ay, doctor, yo no le creo. Bueno, leamos. No sea así tan cerrado. Lea, estudie, abra la mente. Porque lo que usted creía que era medicina convencional, hoy en día va a ser el futuro de la medicina natural. ¿Qué dice? Dice justamente que la bioavabilidad, o sea, la, la, ¿cómo se hace? La biodisponibilidad de la pimienta negra es, ayuda justamente a mejorar en casos como la anemia, en la hemólisis y otros problemas gastrointestinales cuando hay un problema de absorción de nutrientes. Así que si usted tiene un problema de anemia o de absorción de nutrientes, colóquele pimienta negra a su comida. Espectacularmente con un bife. Qué cosa más rica. Uy, que está bueno. Like al video. Pregunta. Acá tengo una pregunta. Por cierto, ya me han hecho acuerdo de hablar algo muy interesante que va a ser una foto para investigar y se las voy a mostrar de aquí a poquito. Pregunta, por favor, rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Me dice Angélica Parrales, doctor, ¿será que no baja de peso? Incluso la pimienta negra no es para bajar de peso, más bien es para aumentar la vitalidad al cuerpo y que probablemente en el proceso pueda ayudar a que usted baje de peso. No quito, no quita nada, pero directamente para bajar de peso no es lo mejor que pueda haber. Número dos, doctor, yo tengo problemas con mi actuar, con mi acción de noche, con mi pareja, con mi mujer, con mi esposo. No tengo ganas, no tengo, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, no, no, no se para, digamos, así vamos a separar, si es hombre, ¿verdad? Bueno, la pimienta negra puede ayudar. Ay, doctor, yo no le creo, no puede ser posible. Mire, el efecto de la pimienta negra, en este caso la pimienta en sí, la fruta, en el aumento de esta palabrita que ni siquiera puedo mencionar y no, ni siquiera la voy a mostrar mucho porque si no después me bloquean el video. ¿Qué prueba? Dice que curiosamente sí, es un estimulante del sistema corporal, un estimulante de ese acto que usted quiere realizar, que muchas veces, si de repente usted quiere cautivar a alguien y está usted con ganas y la persona no tiene ganas, déle un poquito de pimienta a esa comidita para ver si esa persona se enciende un poquito, porque sí que puede ayudar. Like al video. Pregunta, acá tengo una pregunta interesante, vamos a la pregunta, me dice, me dice, Bárbara Guzmán, doctor, ¿será que no afecta a la gastritis? No, al contrario, ayuda en muchas ocasiones a la gastritis que usted pueda tener. Y es más, cuando hicimos esta fórmula del Antioxipro, que es una fórmula nueva que salió esta semana, le colocamos curiosamente Bioparane, es un ingrediente carísimo, carísimo, carísimo de verdad, pero es efectivísimo y es un extracto curiosamente de la pimienta negra. ¿Y qué tiene este producto? Tiene todos los mejores cuatro o cinco ingredientes más antioxidantes que tiene la naturaleza en una sola cápsula. Bueno, en realidad tiene que tomarse dos cápsulas al día, en dos cápsulas al día, para que usted pueda batallar contra la oxidación, el envejecimiento, los problemas de circulación. La mayor cantidad de problemas de salud que usted puede imaginar con esto de acá, Antioxipro. Así que aproveche ahora que está con pimienta negra, también con el Paparane, Bioparane, para justamente mejorar su opción. Like al video. Pregunta, otra pregunta, vamos acá, me dice, me dice Santa López, doctor, si soy de presión baja, ¿será que puedo consumir? Puede consumir, no hay problema. Ayuda a estabilizar la presión. Si es presión alta, la baja un poquitito. Si es presión baja, la sube también un poquitito, porque eleva y da una especie de empujón a la persona, la pimienta negra. Todos hemos comido pimienta negra, comida apimentada, dice, ¿verdad? Cuando está equilibrado lo que usted está comiendo, puede mejorar la salud en vez de dañarlo. Segundo, tercero, cuarto beneficio de la pimienta negra. Doctor, yo necesito algo que me dé ánimo, que me dé vitalidad, que me dé alegría, que me dé vivacidad. ¿Qué puedo ayudarme a tomar? Pimienta negra. Es un ansiolítico y antidepresivo, es decir, que la levanta la persona, ¿verdad? Inclusive en ratones, en estudios de ratones, puede ayudar a combatir el Alzheimer's, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque le da ese empuje al cuerpo, le da también una mejor circulación al cerebro, le mejora el funcionamiento cerebral, la experteza mental. Es muy importante, yo siempre lo digo, si la persona no tiene experteza mental, es un zombie más en la vida. Va por la vida como si, y uno pierde gusto hasta de vivir, porque va todos los días y se levanta al trabajo. Después toma su desayuno, va al trabajo todo aburrido, y todo zombie, zombeado, le digo yo a la persona. No, pues no tiene gusto la vida, sí, no tiene ánimo, no tiene, no tiene, la verdad que no tiene. Si necesita algo con bioparine, de nuevo, con pimienta negra que le pueda ayudar, yo siempre lo recomiendo, el bird brain. Yo lo tomo todos los días, el bird brain, y tomo justamente con el curcule health, que también tiene el extracto de bioparine, de pimienta negra, que ya les decía, es un ingrediente carísimo, porque es verdaderamente fuerte y bueno, extracto, un extracto especial de la pimienta negra. Like al video. Pregunta, vamos acá. Y por eso ha sido tan efectivo también en las personas que dicen, doctor, yo tomo cúrcuma y no me hace efecto. Bueno, toma el curcule health, ¿ahora le hizo efecto? Sí, ahora sí, me quitó todos los dolores, no tengo artritis, ¿por qué? Porque lo mejora el efecto en un 2,000%, 2,000%, es una barbaridad lo que mejora. Acá tengo una pregunta, por favor, pásenme, me dice, me dice, Laura Gutiérrez, doctor, yo tengo úlceras en la garganta, ¿será que me puede ayudar? No, tampoco va a servir para algo que no tiene nada que ver con lo que, con el beneficio que tiene. Tiene que buscar, si usted tiene úlceras en la garganta, habría que ver por qué las hay. Es acidez, es un problema de tiroides, es un problema tal vez de alguna irritación que usted tuvo por algo que respiró durante el día. Si fuma, hay que ver bien por qué, de dónde viene ese problema, pero la pimienta negra no creo que le ayude, no es para eso. Like al video. Ah, estaba diciendo justamente, comerse un bife, un pedazo de carne con pimienta negra para la anemia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Espectacular. Claro, justamente hoy en día hablan y todo el mundo dice que la carne roja es mala, la carne roja no es mala, así también como la comida natural no es mala. Tenemos este tipito, pueden leer ahí las palabras, ni siquiera lo voy a mencionar porque ya después bloquean el video, que es el tipo más rico en tierras de los Estados Unidos. Él se dedicó a hacer programas de computación y ahora se compró toda la tierra en Estados Unidos para cultivo. ¿Ustedes creen que se la compró para poder cultivarle comida buena a usted que se la va a comprar después? ¿Comida natural? ¿Comida que verdaderamente cura a la gente? No. Lo que él quiere y lo que otra gente quiere es reducir la población, que la gente se enferme, que la gente no pueda reproducirse, eso es lo que se quiere. Así que coma comida sana, no coma basura, no coma alimentos empaquetados, enlatados, enfrascados, no coma esa basura. O sea, cómprese usted su comida, cocine usted en casa porque usted después termina enfermo. Llama al doctor Landívar y lo primero que le va a decir el doctor es, no coma basura. Si usted no quiere enfermarse, no coma basura. Like al video. Pregunta, vamos acá. Pimienta negra, último, último beneficio. No, último, no sé, vamos al tiempo acá. Me dice, vamos acá. Rápido, rápido, rápido que se va el tiempo. Me dice, vamos. Me dice, Carla Paz, doctor, tiene contraindicaciones. En realidad la pimienta negra no tiene contraindicaciones, no que yo las conozca. Creo que no, para nada. En ningún caso, no. Número siete, último beneficio de la pimienta negra y me voy. La pimienta negra, para aquellos que no están convencidos, la pimienta negra es un extracto, o mejor dicho, una sustancia, que ayuda a la absorción estimulante de la absorción de enzimas digestivas, estimulantes del páncreas, estimulantes de la capacidad digestiva y significativamente reduce también el tránsito intestinal. Es decir, que usted no sufre tanto de estreñimiento, de constipación, de mala absorción. La pimienta negra es espectacular. Para hacer con que usted aproveche las cosas buenas que está comiendo y las pueda absorber. Like al video hasta el día de mañana. Si os quiere un gran cariño, gracias por estar presente. Recuerde, recuerde que la comida que le quieren vender probablemente no es natural y no es que lo quieren curar a ustedes. Al revés. Un gran abrazo a todos. Un like al video. Hasta el día de mañana. Si os quiere y que Dios, como siempre, que es tan bueno con nosotros. Yo cuando me siento a comer un plato de comida, siempre me vienen esas ganas de agradecer y decir, Señor, cómo eres bueno con la naturaleza que nos has regalado. Y me da tanta, tanta ternura de ver que la gente se cura con todo eso. Un like al video. Un gran cariño. Gracias por estar presente. Hasta el día de mañana. Si os quiere y que Dios, como siempre, los bendiga.